¡Suscríbete! No pintan como marcador, marcador Sino que es básicamente como que estás pintando Pero con una pluma Entonces están padrísimos Y pues conseguí muchísimos colores de estos De los que vienen siendo los 5M Y hace poco les mostré en un video Que conseguí los 3M Que vienen siendo los de brillo Que pintan tipo como brilloso, como metálico Entonces bueno, estos eran los que tenía Y resulta que fui Estuve revisando en línea Y entre cupones Y entre descuentos Y créditos que tenía con la tienda Pude conseguir todos estos Y estos los conseguí por 20 dólares por todos Normalmente cuestan estos 4 dólares cada uno Y estos otros más delgaditos Los ultra finos Estos vienen siendo De 5.49 Como casi 6 dólares estos 5.50 por ahí Entonces en estos hubiera sido 10 dólares Nada más en estos 2 o 11 dólares Y aparte en 2 de esos Y eso ya había sido 20 dólares básicamente Yo conseguí todos estos por 20 dólares Entonces se me hizo súper bien Y pues fui y compré estos Tenían también los colores Como aquellos En este grueso Pero yo no quise comprar los repetidos Más que nada quería colores diferentes O sea, agarré todos los colores diferentes Con excepción a estos Que vienen siendo El blanco Y el negro Que eso sí Me parece que voy a utilizar Como más para detalles O para diferentes Para el cabello O sea, creo que los voy a utilizar Más en diferentes tamaños Entonces por eso fue que agarré estos Pero bueno Sin más de más Vamos a ver los colores Yo el que tenía ya Era este Que es el 5M Este escribe como más grueso Como ven aquí Escribe así En grueso Este es el 5M Voy a ponerle aquí 5M Y compré Este que viene siendo El 3M Igual es el negro Pero es un poquito más delgado Ahí está Y acabo de comprar este Que este es uno de los que más quería Porque este lo puedo utilizar Como para pestañas Para cejas Para ese tipo de detalles Y O para delineado inclusive Y este bueno Este viene siendo Un 1MR Y es también en negro Ahí está Y vean la diferencia de tamaños O sea Todos están como que De más grueso Y más delgado Entonces bueno Pues estos fueron los que compré Y bueno Compré estos Y compré De estos Este ya había comprado O sea Creo que ya lo habían visto Que era el blanco Y bueno Pues compré El blanco En 3M Y lo compré También En 1M Y son básicamente Pues Los mismos tamaños Como verán Es delgado Es delgado también O sea Son los mismos tamaños Entonces bueno Tengo los 3 tamaños En blanco Y los 3 tamaños En negro Entonces bueno Pues se me hizo Se me hizo que estos Si me iban a servir mucho Así por eso fue que Compré estos Les digo Es el mismo color Exactamente Nada más Diferentes Gruzos Entonces pues si Me van a servir Para diferentes Dibujos Y así que Que tenga Vamos con los otros colores Que compré Que vienen siendo esos Esos colores son como Más oscuros Casi los que yo tenía Era más como rojo Rosa Verde claro Verde manzana O sea Colores más claros Estos son como Colores más dramáticos Y por eso fue que Los agarré Porque quería colores Diferentes Y esos colores De hecho no los tenían En aquellos Al menos en la tienda Donde yo fui Supongo que si existen Pero en la tienda Donde yo fui No los tenían Y bueno Este es en 3M Y vean Este color Está Muy bonito Este viene siendo El Khaki green Número 7 Y vean Es un verde Como Verde militar Así Es un verde oscuro Y bueno También viene El café Oscuro O marrón oscuro Dice aquí Y este es el número 22 Y es un café Súper oscuro De hecho yo tenía Ya un café también Si recordarán Pero el café que yo tenía Era más clarísimo O más Sí Pues no es un café Más normal Y este es como Más súper oscuro Entonces bueno Es este También conseguí Este que viene siendo El verde esmeralda Es el número 31 Este está precioso Este me gustó mucho Este color Vean qué bonito color Es este Súper lindo Y bueno También este que viene siendo El azul marino Y este azul marino Es el 9 Es un azul Súper oscuro Pero está muy padre También Vean eso Vean ese Qué bonito está Está súper oscuro Casi pareciera Como que es negro Pero es azul Y este que está precioso Este es el Fuchsia Y es el El número 11 Voy a hacer un corazón Con este Vean Está muy bonito Y ese viene siendo Este que es el Fuchsia Número 11 Sí Ok Y vamos con el siguiente Y el siguiente Es este Que viene siendo El Rojo Rojo Oscuro Número 14 Y si lo cortan Ya tenía un rojo Rojo normal Pero este Es un rojo Como más Como 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 se le dice Marrón Marrón No sé Rojo oscuro Pero sí es ese Está súper bonito Y este es el Número 14 Y el último Que casi olvidaba Mostrarles Era este Que viene siendo El azul Metálico Este me encantó Este es igual A estos delgaditos Es el único Que encontré Aparte de esos dos Encontré este Y ese sí lo quise Porque vi que era Metálico Y escribe súper bonito Es diferente A los de brillo Que les mostré La vez pasada Pero también Es este Así como También Pues es Pues es metálico Vean Este es súper lindo También Este me encantó Y este es delgadito Entonces bueno Pues compré ese Y de hecho Les digo Era el único Que tenían Aparte de estos En este color Entonces pues dije Bueno me lo llevo Entonces sí Esos son los únicos Tres que compré De 1M Y ya los demás Pues fueron De los de 3M Y listo Estos son Todos los colores Les digo Los blancos Obviamente no están aquí Porque los blancos Pues ya se los Este Son pues ahora sí Que blancos No se van a ver Pero sí Ya aquí los anoté Tengo el negro El rojo oscuro El azul marino El verde esmeralda El café oscuro Fuchsia Y kaki Verde kaki Están súper oscuros Pero están súper padres Me gustan mucho Y les digo Pues el negro Y luego tengo aquí El azul brilloso Que este brilla Al igual que estos Y de hecho Es muy parecido A este Pero es un poquito Diferente Pero sí Es muy muy parecido De hecho Este es el número Ah no Sí es igual Sí es igual Estoy viendo Que este es Número 33 Y este también Es igual Pensé que eran diferentes Yo lo veía Como más oscurito Este pero no Entonces son exactamente Iguales Nada más que este Es más delgadito Pero sí Esos son los que compré El día de hoy Y bueno Tengo aquí Esta piedrita Que ya la pinté Con yeso Y pues vamos a estarla pintando Entonces en vez de hacer Un dibujo El día de hoy Vamos a estar pintando Esta piedrita Para cargarlos Y a ver Qué tal Qué tal nos va Vamos a Calar eso Calar eso Y eso mis hermanos Así quedó Y bueno Sí utilicé Un par de Las que ya tenía Utilicé por ejemplo El rosa Y utilicé El amarillo Por como les comenté Esos colores Son muy muy oscuros Pero esto lo hice Así nada más rapidito Nada más para que Tengan una idea Como en qué Se pueden utilizar Estas Este tipo de De plumas Se puede utilizar En cualquier superficie Yo en esta ocasión Bueno quise mostrarles Aquí en lo que fue Esta piedrita Y les digo No me la cubrí en yeso Por eso está blanca Pero sí Es una piedrita Y pues quedó linda Hice un unicornio Miren qué lindo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte A comentar Dar like Déjenme saber Qué les parecieron Estos pastas Y pues quieren que Si quieren que siga Haciendo más Videos Con Utilizándolos Pues déjenme saber Más maneras De poderlos usar Les digo yo En esta ocasión Opté por una Piedrita Pero pues en realidad Se pueden utilizar En cualquier superficie Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos